Ya estamos acá con Sergio Puglia, que debutó en esta casa, en Canal 5, por lo que estaba saludando a un montón de amigos que conoce desde hace ya más de 20 años, ¿verdad? Exactamente, más de 20 años, diría que más de 30. Bueno, pero fantástico reencontrarme. Cuando llegué y empecé a caminar por los pasillos, iba pensando, pero esto yo no lo conozco, esto no, ¿cómo era la cosa? Hasta que llegué a un lugar donde identifiqué los estudios. Pero un placer estar acá, es verdaderamente un placer. Igualmente. Muy bien, muy bien. ¿Estás bien? ¿En qué momento estás de tu día? ¿Estás contento? ¿Estás bien? Muy contento, muy contento. Estoy pleno, estoy contento. En el ámbito laboral no me puedo quejar porque estoy haciendo lo que me gusta y además, es decir, favorecidos con el apoyo de la gente. Y en el caso de la radio, estoy cumpliendo 41 años de radio. Así que no me puedo quejar, tener 41 años consecutivos de radio es saber que cuento con la gente. Y a nivel personal, fantástico. Vivo una permanente encuentro de felicidad. Realmente, hace 20 años que estoy con Horacio y 20 años juntos y 6 de casados, espléndidamente. Ahí, cuando mencionás a Horacio, pienso en también todo lo que tuviste que atravesar de alguna forma para tener ese matrimonio igualitario. Ah, sí. Lo que tuviste que atravesar, primero internamente, ¿no? Con vos mismo y después también en las explicaciones hacia la afuera, que no sé por qué tenías que darlas, pero de repente eran otros tiempos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que uno se acostumbró, yo con la edad que tengo, me acostumbré a... A mí no me gusta esa palabra de vivir en el clóset, pero bueno, a tratar de construirte una vida profesional sin que la vida privada saliera absolutamente al conocimiento de la gente. Pero, bueno, entonces yo mantuve siempre ese sector de mi vida ahí en el clóset, como dicen. Y directamente cuando pasaron muchas cosas, yo tuve que bancar cuando debuté en televisión que la gente escribiera y le pidiera al Consejo del Sodre que me sacara de frente a la cámara. Cuando debuté en la radio que le pidieran a Mullins que me sacara del dial, porque por mis inclinaciones la gente, yo no lo había manifestado, pero se ve que se daban cuenta y entonces mis inclinaciones sexuales o mi elección de vida. Yo tuve que bancarme todo eso. Me lo banqué. Yo me paraba frente al espejo todos los días cuando me afeitaba y decía, conmigo no van a poder. Y bueno, el día que la sociedad o la ley me permitió concretar la relación de un matrimonio igualitario, la utilicé, porque como las leyes no son partidarias, sino que son leyes para todos, independientemente de dónde estés parado desde el punto de vista político, entonces la utilicé porque eso es el reconocimiento de los derechos que todos tenemos que tener, todos aquellos que pertenecemos al mundo LGBT, más Q y lo que sea. Conmigo no van a poder, es como un lema de vida, ¿no? Es como un lema de vida. Que está acompañado. Que Esteban Leonis, cuando escribió el libro sobre mi vida, yo se lo repetía tantas veces que lo utilizó como título del libro. ¿Y por qué contigo no van a poder? Porque yo pensé y sentí y viví, y a veces lo sigo viviendo, que hay un montón de gente que me quiere destruir, que no acepta esa diversidad que tenemos que tener en nuestra sociedad. Diversidad desde el punto de vista de la elección de vida, pero también diversidad desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista... Una sociedad diversa es una sociedad libre. Y yo siento que hay un montón de gente que apuesta a los pensamientos únicos. Entonces hay un montón de gente actualmente que se dedica a boicotear mi vida, mi carrera, mi vida personal y mi carrera a través de las redes. Pero entendí, porque me lo dijo un gran amigo que tengo en la vida, tengo la suerte de tener buenos amigos, que es un mundo pequeño y que es mucho más la gente que me acepta y que me quiere que la gente que no me acepta. Y hay algo que pasa con el tiempo también, que el tiempo valida, ¿no? Exacto. La permanencia de alguna forma dice algo, ¿no? Sí, es verdad. O sea, vos lo demuestras con acciones, independientemente de lo que puedas decir. Sí, eso es verdad. Eso también es cierto. Si pude mantenerme, porque hoy en día en el concierto de los medios de comunicación, mantenerse tantos años es muy difícil. Sí. Primero porque los gustos cambian, segundo porque podés llegar a ser aburrido por un montón de cosas. Y yo, teniendo los años que tengo en los medios, todavía seguir es algo interesante, importante. Me gusta, me gusta. Recién hablabas de también las agresiones que has recibido por tu postura política. ¿En qué momento es que decidís decirla públicamente? Vos sabés que yo fui, yo siempre tuve la misma postura política. Yo fui toda mi vida un militante del Partido Nacional. Siempre, pero como esa cosa de me eduqué en una sociedad en la que el voto es secreto. Nadie dice a quien vota. Solamente aquellos que querían ejercer la política o que tenían la vocación de servicio de ser política. Así que yo me callé toda la vida, a pesar de que, es decir, había un círculo de gente bastante grande que sabía dónde estaba yo parado desde el punto de vista político. Pero siempre dije algo que fue fundamental. Lo dije al aire, lo compartí con la gente y es mi filosofía. Yo me eduqué en un mundo totalmente pluralista, en un mundo diverso y lo que quiero es que se fortalezca ese mundo que es la democracia. Y entonces yo tengo que respetar a todo el mundo, aunque piensen diferente a mí. Así que yo, en mi programa, lo demostré con hechos. Es decir, siempre tuve las puertas abiertas para blancos, colorados, frentistas, lo que fuera. No me preocupaba, porque lo que me preocupaba y lo que me interesaba era lo que ellos, esos actores y protagonistas hacían por la construcción ciudadana. Así que yo siempre actué de esa forma. Ahora, hay gente que indudablemente, te vuelvo a repetir, cree que hay una sola filosofía, hay una sola forma de sentir, hay una sola forma de ver la sociedad y esa gente, bueno, es la que puede ser que haya tenido y tiene las actitudes que tiene. Pero tu participación, por ejemplo, en polémica, te hizo de alguna manera estar más expuesto, ¿no? Ese fue un salto, ese fue un gran salto. Yo decidí hacer pública mi filiación política cuando en plena campaña electoral la gente de izquierda dijo que la cultura es de izquierda o no es cultura. Entonces ahí el Partido Nacional hizo una carta con diferentes personalidades que adherían a que la cultura no solamente era de izquierda. Y yo firmé esa carta. Así que ahí fue el primer paso. Y de ahí en más, después me invitaron, fui como invitado a polémica en el bar y ahí empecé a hablar como si estuviera en casa. Y entonces al empezar a hablar como si estuviera en casa empezó todo el lío. Pero me siento muy feliz de hacerlo. Tengo unos compañeros maravillosos y tengo la suerte de tener un canal que me respalda absolutamente en todo lo que digo y hago. Pero te has sentido expuesto en polémica porque han ocurrido algunas situaciones un tanto más límite en donde de repente este voz también ha salido un poco de tus cabales. Sí, me he sentido expuesto. Yo siempre creo que polémica hay que saberlo entender. Polémica es un programa que como lo dice es polémica y que directamente uno tiene que ser funcional al show. Tiene que ser totalmente natural, auténtico, pero funcional al show. Si todos estamos de acuerdo entonces no existe la polémica. Eso es indudable. Ahora, hubo momentos en los que fueron bastante complicados. Uno solo fue el que me sacó de quicio, que fue bastante bravo. Pero bueno, todos se superan la vida y los zapallos se acomodan solos en el camión. Y además nunca está a veces pedir disculpas cuando se tiene que pedir. Exacto, pero por favor. Nadie es más ni menos. Pero además todo el mundo puede cometer un error. Yo en el momento que cometí el error de perder la compostura y salir de lo que tenía que haber sido mi línea, lo primero que hice fue pedirle disculpas al televidente. Entonces, bueno. ¿Y qué vas a hacer ahora en el Partido Nacional? Ah, en el Partido Nacional voy a estar en la Comisión de Cultura del Partido Nacional. Es para mí un honor que el partido me considere un cuadro de el partido y no un cuadro de un sector. Es para mí un honor que me hayan convocado para que yo participe de la Comisión de Cultura. Y entonces todavía no asumí, así que porque todo tiene un trámite y ha habido otras cosas que han sido prioritarias dentro del organismo, del órgano del partido y del directorio. Cada uno de los sectores del partido tiene que presentar distintos candidatos para formar parte de esa comisión en la que todos los sectores estén representados. Es honorario, ¿eh? Es honorario, ¿no? Es honorario, honorario. Sí, 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 honorario. Y entonces, con las distintas cosas que han sucedido, bueno, han estado bastante ocupados. Además, Pablo, hay que decir la verdad, que Pablo Iturral tuvo el otro día un pequeño tropiezo de salud y le hicieron un cateterismo. Entonces, bueno, despacito y por las piedras para que todo siga como corresponde. Entonces, bueno, si no es la semana que viene, la otra estaré asumiendo y estaremos desarrollando una actividad que creo que tiene que ser una actividad intensa. Creo que aquella carta que marcó un antes y un después en mi vida y que fue cuando firmé diciendo que la cultura no es solamente la cultura de izquierda, la cultura no es ni de izquierda ni de derecha. La cultura es absolutamente toda. El otro día yo miraba ayer con mucho agrado que se hizo el plan de presentación de Pensar a Montevideo en los 300 años que propone la Intendencia Municipal de Montevideo y estaba la presencia de la señora Vicepresidenta de la República. O sea, eso es cultura. Eso es trabajar en todos construyendo una identidad cultural. Y todos tenemos que aportar para la construcción de esa, que es además una construcción de ciudadanía. Sí, lo que se critica mucho también desde la izquierda es que de repente en tiempos de pandemia no se les dio el apoyo que esperaban, ¿no? La gente del teatro, la gente de la música se sintió un tanto desamparada. Eso es lo que se reclama. Es una buena entrevistadora. Ella me provoca. Es que vos ya trabajaste conmigo, ya me conocés. Sí, exacto. Hicimos temporadas. Temporadas hicimos. Bueno, yo creo que durante la pandemia el gobierno atendió a la gente de la cultura creando fondos desde el punto de vista solidario y apoyando absolutamente a todos. También creo que desde distintos actores del mundo de la cultura salieron a decir que eso era una limosna y que no había que aceptar lo que fue el fondo meloño. Pero yo que he vivido inmerso en el mundo teatral durante toda mi vida y que tuve la suerte de ser amigo de mucha gente y de ser hoy amigo de mucha gente que trabaja en teatro, hay gente que trabaja en teatro ganando 500 pesos por día en las cooperativas. Así que si a vos te dan un fondo solidario de 6.000 pesos al mes cuando a veces sacás 2.000 pesos por mes haciendo una obra de teatro, no me puedas decir que eso es una limosna. Entonces pongamos la fruta donde corresponde colocarla, tratando de que no se machuque y tratando de que no se eche a perder. Ahora, si vos pretendés hacer, es decir, un asistencialismo a la cultura, bancarla de otra forma, es otra historia. Son concepciones totalmente diferentes. Una cosa es darte una mano para que vos puedas seguir creciendo y darte una mano de acuerdo a lo que, como decía mi abuela, no des el paso más grande de lo que te permite la pollera, porque si no, terminás endeudado. Igual de todas maneras hace que como que trabajar para que justamente el artista sea remunerado como un trabajador, ¿no? Exactamente. El artista tiene que tener una remuneración. Pero el artista, yo que milité durante años, conjuntamente con los distintos presidentes de SUA, que venían a los programas que ellos grababan y hacían en vivo acá conmigo, y yo militaba para que saliera la jubilación del actor, de la actriz, de la gente del teatro, porque no eran considerados funcionarios, no eran considerados trabajadores. Bueno, yo, cuando surge todo eso, en gobiernos progresistas, ni siquiera les consideran la jubilación, sino que les hacen abrir una unipersonal para que aporten y directamente aporten para que se puedan jubilar. No teniendo en cuenta que el teatro y las artes es una cosa oxidante. Hoy te entra dinero, mañana no te entra dinero. Y los aportes que tenés que hacer a veces no los podés cubrir. Así que no nos golpeemos el pecho de que defendemos y defendimos y defenderemos cuando en definitiva tuvieron oportunidades para hacer un montón de cosas que no se hicieron. ¿Y se van a hacer ahora? No tengo la menor idea si se van a hacer porque yo no estoy dentro del Ministerio de Cultura y no sé si directamente va a haber políticas, pero hay políticas de fortalecimiento que empezaron con el gobierno anterior y que se siguen manteniendo en distintas líneas para los artistas plásticos, para los premios de literatura, para, es decir, la creación y la propuesta de distintas cosas. Así que yo pienso que, es decir, la cosa va en función del hombre y las circunstancias. Totalmente. Hablando de las circunstancias, los medios de comunicación llegaron a tu vida desde un lugar casi de casualidad, ¿no? Totalmente de casualidad. ¿Qué quedó de ese cocinero charlatán? Ah. ¿Hay algo? ¿Queda la esencia? Queda todo. Queda todo de ese cocinero charlatán. Es decir, yo llegué a los medios de comunicación porque tenía un restaurante en Montevideo que necesitaba hacer publicidad. Hice un canje con Radio Sarandí y llevaba a los cocineros que traía del exterior para hacer semanas gastronómicas, los llevaba a la radio. Y ahí, en el programa de Traverso y Ligia Almitrán, presentaban los distintos festivales gastronómicos. Y, bueno, un día llevé gente que no hablaba español y Traverso me hizo la nota a mí. Y cuando terminó la nota, hablando de la antropología, de la cocina brasileña, Bahiana, el nacimiento y el sincretismo de la cocina bahiana, que era la capital, Bahía era la capital de Brasil, vamos a empezar por ahí, y el sincretismo de las religiones con la gastronomía para hacer una identidad gastronómica y la antropología gastronómica, cuando terminó la entrevista, Mullins bajó y dijo, tenés que hacer radio, vos sos un comunicador, yo dije, no, yo soy un cocinero, dejate pavadas. Y me persiguió durante meses hasta que logró convencerme, y ahí debuté hace 41 años en la radio. Ahora, yo creo que, como yo no he perdido el interés del asombro y de estar al día, y de lo que normalmente tiene que tener un periodista o un comunicador, el cocinero charlatán, yo no reniego, yo no soy solamente un comunicador, soy un cocinero que hago comunicación. Y una de las cosas que me propuse y aceptar estar en los medios para hacer comunicación fue directamente porque quería jerarquizar la imagen del cocinero, porque el cocinero estaba considerado como que era un, ¿cómo te voy a decir?, un trabajador de cuarta. Era el que manipulaba mercadería, cocinaba, hacía un montón de cosas, y directamente, pero no tenía un valor en el mercado. Y es una profesión, es un profesional. Estoy hablando contigo y no puedo dar crédito a lo que han bajado de fotografía. Te das cuenta que era con Susana. Flaco, gordo, viejo, joven. Es todo lo que ha pasado ahí, es brutal. Bueno, con Susana, que es tu amiga, que además fue testigo en tu casamiento. Exacto. Ayer estuve con ella porque el Colegio Cervantes, que da un reconocimiento a las trayectorias de distintas personalidades desde hace muchísimos años, este año la personalidad a la que reconoció a la trayectoria fue a Susana Jiménez, y entonces, ¿saben que Susana es maestra? Sí, claro. Entonces, le propusieron el premio y ella dijo, cero de prensa, nadie de prensa, yo quiero estar con los niños. Y ahí estuvo con los niños ayer en el Colegio Cervantes y quien le entregó el premio fui yo porque ella me lo pidió. Igual se filtró en la prensa porque el titular yo lo vi, o sea, la vi a Susana con los nenes, la fotito salió. Sí, se filtró, todo se filtra en este mundo que querés. ¿Cómo la conociste a Susana? Susana yo la conocí a través de distintos amigos. Yo llegué a Susana a través de Julio Boca, a través de Nino Patalano, a través de otros amigos, y empezamos a tener como una cosa de una cofradía. Íbamos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Después empezamos a vernos más continuamente. Yo cumplo el 28 de enero, ella cumple el 29. Nunca pudimos festejar juntos porque ella siempre se iba el 27 o el 28 a Miami y no estaba en mi cumpleaños ni yo podía estar en el de ella. Bueno, pero fuimos construyendo una relación de amistad poderosa, fuerte, basada fundamentalmente en la admiración, en el cariño, en el respeto. Y bueno, han pasado tantos años, hace 20 años de todo esto que te estoy contando, cuando Laisa Minelli vino a Punta del Este, quien organizó la recepción, a pedido de Lino, y yo como conozco a Laisa, pobrecita. Bueno, nada de pobrecita, está espléndida, pero bueno, todos los años nos cobran algunas facturas. Nos pasan facturas, claro. Nos pasan facturas. Ahí estuvimos todos juntos y después seguimos, seguimos, y un día cuando resolvimos que nos casábamos, ahí nos fuimos a Buenos Aires a verla y estuvimos con ella en los estudios de ya en Martínez y ella me dijo, bueno, me encanta, me parece estupendo, los voy a acompañar y bueno, y ahí llegó. Y estuvo acompañándonos. Y estuvo acompañándonos. En un día muy importante. Pensaba en todos los amigos que tenés, y además doy fe de que tiene amigos de verdad que muy influyentes, gente muy poderosa que es amiga de Sergio. ¿Cómo ha generado todos esos lazos? ¿Qué es lo que tiene que tener una persona también para ganarse un lugar en tu círculo íntimo? Ay, yo creo, vos sabés que yo no me propuse nunca nada a ese nivel. Yo fui conociendo a la gente y llegué a la gente y la gente llegó a mí de una forma muy natural. Y fueron diferentes relaciones, diferentes situaciones. Yo viví 18 años en la República Argentina. Vamos a empezar por ahí. 18 años en la República Argentina me acercaron a través de distintos amigos del alma, como fue Marta Viale, como fue que me contactaron con Susana Rinaldi, después que me contactaron con Pinky. Andrés Gufanti era un íntimo amigo mío y era el productor de Pinky en Canal 11. Y entonces yo conocí a Pinky a través de él y a través de Pinky conocí al negro y a través del negro, y ahí empezaron Valeria y esto y lo otro. Y yo qué sé, fue creciendo, creciendo, creciendo y yo en un momento dado me di cuenta que para mí era natural conversar con Soledad Silveira, con Antonio Gazalla, salir a comer con Susana Rinaldi, irme a París para ver a Susana Rinaldi en un teatro a cantar y irme a Madrid para encontrarme con amigos que después cuando hice un viaje de película, un programa sobre cine, los tuve absolutamente a todos, a Sacristán, a... Yo qué sé, no sé, se fueron dando de forma natural la vida. Bien, y es en definitiva el mayor tesoro. Es el mayor tesoro. Cuando pasa el tiempo, ¿no? Ahora cuando me hicieron el... El compilado de fotos. No, el compilado parecieron fotos, no. Pero cuando me hackearon el WhatsApp, empezaron a mandarle a todos los amigos en todos lados que yo quería vender 3 mil dólares a mejor precio. Y entonces, lo más increíble es que todos, yo les escribí enseguida a todos, pero lo increíble es que todos, por A, por B, por C, me llamaron preocupados para ver si era cierto que yo... Y si la sospecha era que me habían hackeado, por suerte. La Borges me llamó y me dijo, ay, nene, es brutal lo que te está pasando. ¿Es realmente grave la necesidad? Y le dije, no. Es todo un hackeo, nada. No te preocupes, Gracielita, está todo en orden. Ahora, cuando mirás para atrás, todos los que has construido, ¿qué te pasa? Desde ese niño que de repente jugaba en la cocina con una mamá que cocinaba, la abuela también que de alguna forma influía, tu mamá modista, o sea... Sí. Yo cuando miro al niño aquel, digo, largo camino has recorrido. Y tengo que darle gracias a mi madre, porque mi carácter, mi forma de sentir, mi forma de ver la vida, soy un calco de lo que era mi madre. Eso no me cabe la menor duda. A pesar de que yo con ella no tenía una relación edípica, porque nos enfrentábamos y yo me fui de mi casa a los 18 años a vivir solo y teníamos una relación fantástica. éramos con pinches, era mi madre. Y le tengo que agradecer muchas cosas, entre ellas el que en el hecho de muerte me haya pedido que yo vuelva al país, porque yo vivía estupendamente bien viviendo de mi profesión en la República Argentina y ella me dijo que tenía que volver. Y yo le contesté de una forma bastante omnipotente ¿a qué voy a volver a este país? Dije otra palabra que ahora no la dije. Y ella, ¿qué le tengo que devolver yo a este país? Y ella me contestó, fue la mejor lección de mi vida, me contestó el que me haya permitido a mí educarte. Y qué gran verdad tenía. Porque de ahí en más me generó el compromiso real que yo tengo para con el país. para con mi país, para con nuestro país. Y aprendí a mirar las cosas de forma diferente. Yo todo lo que logré no lo mido desde el punto de vista económico ni lo cuantifico desde el punto de vista del poder. Lo tengo que agradecer enormemente a la gente que me permitió construir lo que construí, pero además de todo eso les tengo que decir gracias y todo lo poco o mucho que pude lograr lo logré con una palabra como se lo dije ayer a Susana. Tanto ella, yo no me quiero comparar con ella que ella es una mujer fantástica, excepcional y una diva a nivel internacional. Pero lo que digo es que tanto ella como yo construimos lo poco o mucho que tenemos con una palabra que voy a defender toda mi vida que es trabajo. Trabajo y trabajo. Y la cultura del trabajo no me pesa. Y lo que quiero es transmitirla. Que con trabajo se pueden cumplir los sueños. Nos quedamos con eso. Muchas gracias por la charla. Por favor. Gracias a vos. Gracias.